Bienvenidas, hoy les voy a compartir un proyecto precioso, espero que les guste, estoy trabajando con una lana delgada pero si ven la cadenita que me salió no me gustó, lo hice con gancho pequeño del número 2, ahorita voy a intentar con un material más gordito y el gancho del número 5, voy a trabajar con este material, es bolsita de 50 gramos, es express, como pueden ver es más gordita que este que yo utilicé para mi muestra, vamos a tejer muchas muchas cadenitas para nuestro proyecto, vamos a ocupar silicón o pegamento del que ustedes tengan o en su diferencia aguja e hilo del color del material que ustedes utilicen, vamos a sacar bastante material porque vamos a hacer un círculo y ese círculo pues bueno lo necesitamos vamos a hacer muchas cadenitas, si por algo pues no les alcanza solamente vuelven a comenzar aunque tengamos que empatarlo, lo ideal no es empatarlo, así que yo voy a sacar bastante bastante pues para que mi círculo no me quede tan tan chico, una vez que ustedes tengan lo suficiente afuera, esto es poco amigas así que voy a sacar un poquito más mientras les adelanto lo que vamos a trabajar, vamos a trabajar como a la mitad de nuestra lana, vamos a ocupar nuestro gancho y vamos a hacer nuestra primer cadenita listo, la vamos a repetir, nuestra primer cadenita, un lacito amigas para de ahí empezar a trabajar, la ajustamos, vamos a trabajar con esta y con la que quede arriba, vamos a lazarla de esta manera, el gancho por debajo como para tomar la lazada, bien ahí está mi gancho, vamos a tomar así la lazada, lo vamos a subir, vamos a tomar aquí un poquito aquí abajo, ya la hace la de arriba y vamos a hacer el punto bajo, nuevamente vamos a meter esto aquí, tomamos aquí abajo para apoyarnos, lazamos la de arriba y hacemos una cadena, metemos por debajo para que quede sobre el gancho, lazamos la de arriba y hacemos cadenita, vamos a repetirlas desde el comienzo, vamos a tomar aquí una cadenita primera, que esta pues va a ser la base, la ajustamos, ya la tenemos sobre nuestro gancho y como ven tenemos de los dos lados material, esto y lo que está sobre la bolsa, si ustedes lo terminan y sienten que no les va a alcanzar o les va a quedar muy chiquito el círculo, háganlo, terminenlo todo y ya pueden hacer uno con la diferencia que van a ver más o menos cuánto, cuánto de material tienen que dejar de lado y lado, vamos a dejar acá la cadenita por el dedito gordo, si ven tomo este, lo lazo de esta manera, lo monto sobre el gancho, me apoyo aquí agarrando y la que está arriba la voy a lazar para pasarla por aquí, nuevamente esta la tomo así, puedo ayudarla con mi dedo o puedo dejarla aquí, como ustedes se acomoden y lazo la de arriba y paso por el gancho, aquí está esta, la puedo tomar de esta manera, tomo la de arriba, perdón se me movió, aunque se les mueva nada más ajustan antes de pasarla de arriba y hacen su cadena, ahí se nos van a montar como cadenitas, va a quedar como, pues como si fuese una cadena total de esas que venden luego por metro, cadenitas las venden plateadas, doradas, son como eslabones, así miren, este cordón nos puede servir para las capas, para los gorros, para decoración, para muchas cositas, ahorita la vamos a ocupar, vamos a hacer muchas, 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 porque vamos a trabajar con ella, ok, les dejo imágenes por acá o por acá, de la que yo me encontré con la que vamos a trabajar esto, hagan muchas, muchas cadenas de esta manera, aquí, tomamos la de arriba y hacemos nuestro punto abajo, tomo esta, tomo la de arriba y pasamos el punto abajo, yo regreso ya que tenga muchas, muchas, esta con la lana delgadita, ustedes la pueden utilizar para proyectos para sus bebés, para atar gorritos, las capitas, para simplemente decorativo, así que es tejido exactamente igual, tomamos por debajo la lazada, por arriba el que tenemos sobre el dedo y vamos haciendo nuestro punto abajo, por debajo, por arriba y hacemos el punto bajo, por debajo, por arriba, tomamos el hilo y hacemos el punto bajo, es exactamente lo mismo, solo pues como ven queda demasiado finito y para el proyecto que yo busco necesito que el material esté más gordito, así que si no tienen muy gordito podemos usar doble hebra para ver si nos queda pues bonito, cuidamos para que no pase esto de que me quedó ahí como una hebrita suelta, ok, así lo vamos a ir tejiendo una y otra vez, por debajo, por arriba y hacemos el punto bajo, por debajo, lazamos la de arriba y hacemos el punto bajo y ahí van quedando nuestra cadenita, yo la tengo ya bastante torcida porque era como una muestra que estuve sacando, no me gustó y la dejé ahí arrombadita, pero bueno, vamos a cuidar para que no se nos maltrate y por aquí vamos a tener esto, miren, así se va a ver un rollito y ese es lo que vamos a estar trabajando ahorita, voy a trabajar un ratito para hacer lo suficientes para poderles mostrar pues qué es lo que yo quiero hacer, vamos a acomodarnos de manera que ustedes puedan, de esta manera también pueden ustedes trabajar, vean como acomode mi dedo, queda como una horquetita y se me facilita un poquito más hacerlo más rápido y la lazada, como ustedes acomoden simplemente que les salgan las cadenitas bien bonitas, ni tan flojas ni tan apretadas, si aprietan demasiado pues no tendrán forma y si quedan muy flojas después no nos van a servir, regreso más tarde en el proyecto vamos a hacer estas hermosas florecitas, las podemos hacer combinadas dobles como en este caso con cadenitas base, con aro cerrado o aro mágico para montarlas, ponerles una perlita aquí, utilizar solamente esta o solamente esta con un botón o una perla, son algunas opciones para la florecita para nuestro proyecto, dejaré algunos links en comentarios acá arribita también sobre este proyecto para ver las florecitas que hemos trabajado en el canal, estas se las voy a subir también para que ustedes puedan pues escoger las que más les gusten para nuestro proyecto. Gracias. Tengo 3 metros, centímetros más, centímetros menos, 3 metros más o menos, ahí ahorita van a ver el tamaño que más o menos nos queda, cuando hagamos los últimos puntos, si ven esta siempre tiene que quedar un poquito arribita cuando estamos tejiendo, lo que voy a hacer ahora es pasar esta por aquí y voy a hacer un nudito con estos dos y voy a perder los hilitos, con cuidadito vamos a hacer el nudito y lo vamos a entrelazar por aquí con un gancho más chiquito, con cuidadito lo vamos a perder esas puntas, que igual amigas este no importa si no las quieren perder ya al final, por aquí adentro vamos a meterla, si no la quieren perder no importa en la decoración, ahí se van a perder estos pequeños hilitos, con cuidado ya perdí una, voy a pasar la otra, como que vaya quedando en la costillita de esto, como ya tiene un nudito aquí arriba, pues ya no se nos va a zafar, por aquí miren vamos a ir entrelazando, vamos a ir una por una y luego la otra listo ya perdí esto, vamos a empezar sea de aquí o de donde nosotros iniciamos nuestras cadenitas, de cualquiera de los dos lados lo podemos hacer, si quieren pueden dejar esto para la terminación, por aquí tengo donde corte los hilitos, nada más estamos en el dedito, como lo voy a empezar de aquí, lo que vamos a hacer amigas es hacer esto, primero nos vamos a ayudar con la pistola de silicón o pegamento, lo que ustedes tengan, ya tengo mi pistolita y vamos a poner la primer gota aquí en el centro, vamos a cuidar de que no se nos vean los chipotes de pegamento amigas, aquí aprovecho y estos pequeños hilitos que fue donde yo recorté, vamos a ir enrollando, no jalando, porque si jalan, pues va a quedar fea y el pegamento lo vamos a ir poniendo un poquito, no en el mero mero centro, un poquito aquí en la partita baja, por si se les pasa un poquito de resistor, pues no vaya a brotar hacia arriba, si ustedes este, no aprietan tanto su pistola, que no se les chorre, lo pueden poner bien en medio, en medio, no le saquen mucho al pegamento, mejor después al final, si vemos que por ahí nos va quedando despegadita, mejor le ponemos un poquito, porque el silicón eso es lo que tiene, que si le ponen bastantito al querer pegar, va a brotar para arriba, si ven, no estoy enrollando, no estoy jalando, la manera en la que voy haciendo esto, que nos quede planita, ok, bien planita, eso es lo que voy a hacer, miren, ahí está lo poquito que le voy soltando, es mejor que al final yo le ponga un poquito más, pero no quiero que arriba, que va a ser donde va a lucir, se vaya a soltar el chorro de resistor, y así voy a enrollar todos los 3 metros, los que ustedes hayan hecho de cadenitas, igual si no tienen pegamento, con una aguja van haciendo pequeñas cadenitas de este lado, cosiéndole bien, 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 van todo, así como lo estoy haciendo en circular, así lo van ustedes, con pequeñas puntaditas, que no se les pase ningún pedacito de pegar, y bien alineadita, si hacen así, tiene que quedar así, bien planita, ok, apóyense con su mesita para que lo vayan haciendo así, y se van dando cuenta si no vamos pegando chueco, ok, entonces voy a terminar de pegar mis 3 metros, tengo que dejar un buen, buen, buen tramo, vamos a suponer esto, miren, déjenme, dejo mi pistola en un ladito, porque son peligrosas, nos queman ya que tengan ustedes el tamaño más o menos que les guste, vamos a hacer lo siguiente, no se suponer ahí yo me voy a detener, si quieren se apoyan con unos alfileres, sino así, a cálculo, ahí está mi primer pétalo, pueden pegar tantito si quieren, y si no, ahí directamente van poniendo más pétalos, que no nos quede torcida las cadenas para arriba, van viendo cuántas cadenitas o eslabones más o menos, a cálculo, para que sean los dos iguales, más o menos, ok, ahí van a poner el resistor, ahí ponen, cuántos pétalos le van a poner, si van a poner más o menos, antes de pegar tenemos que ver que nos queden del mismo tamaño, este es un circulito pues muy chiquito, no, no luce bien y demás, y nos vamos a ir alrededor, si van a poner en dos eslaboncitos o circulitos, puntitos que se ven aquí, los mismos en cada pétalito que vayan a pegar, y vamos a terminar justo ahí, en esta parte, supongamos que ahí ponen el último pétalito, ok, aquí pues miren, no podemos poner muchos porque el círculo es chiquito, así que vamos a seguir dándole hasta que esté grande y dejan una parte más o menos grandecita para hacer los pétalos, ustedes deciden cuántos le quieran poner, quizás solo le quieran poner en un solo lado unos eslaboncitos y nada más, yo voy a seguir tantito pegando y ahorita regreso, no hay que estirar esto, así que yo le dé el tirón, listo, para que no se me mueve le pongo la tijerita y aquí más o menos voy calculando cuántos pétalitos quiero, su tamaño, ya si me sobra, pues ahí se lo recorto, espero que mi sobrino me falte, ahí tengo un petalito, voy a cálculo que me quede del mismo tamaño, 1, 2, 3, 4, desde aquí, 1, 2, 3, 4, más o menos, bien, va quedando a esta misma distancia y que me quede esto, esto lo más parecido, como ven voy a cálculo, 1, 2, 3, 4, más o menos por aquí, si me faltan cadenitas, pues igual puedo, pues aquí cortar perfecto y hacer un par más para hacer más pétalitos, vamos girando, déjenme lo giro, pongo la tijera para que no se me mueva, 1, 2, 3, 4, por aquí, estos agujeritos que se le ven aquí y que las cadenitas, pues nos queden hacia el mismo lado yo le voy a dar una cosita de nada de vapor, nada, 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 cosita de nada, porque si no me va a quedar aguadita y no, no quiero que quede aguada, de aquí, 1, 2, 3, 4, y voy a terminar así hasta el último pétalito, les digo, si les sobra, les recortan hasta acá, aquí vamos a conectar el último, ahí le recortan, si les llegan a faltar, hacen un par más de tejidas igual, nada más cortan, ahí bien bonito y ahí empatan el otro, pónganlo el empate donde van a ir la decoración, déjenme termino, porque aquí como que me cuesta quiero que me queden bien volteaditas, desde aquí, es la cuestión de que se nos voltee bien bonito, esto, para que no nos quede todo torcido quiero que las cadenitas, esto, quede aquí, le tuerce así tantito para que como que se acomode, pero el vapor me lo va a dejar perfecto, ligerito vapor, poquitito le suelten con la plancha, solo vapor, ay que se me está despegando, solo, solo vapor, 1, 2, 3, 4, solo vapor, no le vayan a poner la plancha encima, aquí podemos unir un poquito más para que también ayude que esto quede así, torcido, si les quedó un petalito mucho más grande que el otro, igual pegan un poquitito aquí, un poquitito aquí y hace que el petalito pues se cierre un poquito, qué tal, está quedando súper bonito, esto lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, para carpetita, 2, 2, 3, 4, tapete, para su buró, para la pared, uno bien bonito, bien grandote, para la pared, de ahí ponen un portarretrato aquí, un portarretrato, un retrato, una foto de sus nenas, sus mascotas, le pueden dar muchas utilidades a esto, déjenme termino de pegar y regresamos, aquí ya vamos a terminar cuando hagamos el último aquí, sí, y lo vamos a pegar aquí, y va a ser el último, de pegarle nada más la van a abrir así un poquito y ustedes se van a dar cuenta donde le faltó un poquito de goma de resistol o de puntaditas que ustedes le hayan puesto, no les recomiendo vaporizarla porque yo le di un poco de agua, un poquito de vapor y me quedó pues para mi gusto un poquito aguadita, pero ya ustedes deciden, me quedó un poquito chueco esto, este es el último donde yo conecté aquí, me faltó recortarle un poquitito más porque se ve mucho, muy grande el pétalo, un poquito más le voy a despegar, lo voy a recortar, 1, 2 cadenas y lo vuelvo a pegar, aquí en esta parte les digo, ustedes pueden pegar un poquito más para ir ajustando el tamaño de cada pétalo, perdón por dobi, por aquí van pegando nada más un poquitito más y queda listo, nada más pues les digo, lo pueden colgar de aquí, le ponen un retrato, florecitas, le pueden bordar incluso aquí con rococó, florecitas de estas que venden ya hechas, ponen de este lado, un nombre aquí de sus nenes, se lo bordan o se lo pegan, le pueden hacer lo que quieran, yo voy ahorita a buscar unas florecitas lindas para colocarle, aquí le puedo poner perla grande, perla chiquita, a un ladito, un moño grande aquí de este lado, hay muchas maneras de decorar, este nos puede servir también como posa vaso, ahí ustedes eligen para qué lo quieren utilizar, para mi gusto, este tamaño está perfecto para una tacita de café, perdón porque tenía la mía, está súper perfecta, así que ustedes la eligen, igual para ponerla en su tocador, con algún adornito, por ahí quedó perfecta, aquí me queda mi espejo, bien, 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 bien en esta parte, que más la pueden utilizar, bueno, déjenme en comentarios para qué lo van a usar, yo voy a decorarlo un poquito, y la flor que yo ocupe, les hago el tutorial para que ustedes la puedan decorar, ok, listón, les digo, aquí quedaría también bien bonito, yo compré en tela esparicina también esto, está súper bonito, este es pasa listón, ya trae su listón, este otro que está súper bonito, el listón tejido aquí arriba, que lo vamos a ocupar para trabajar unos proyectos, bien bonito, y se me ocurrió que también les sirve para decorar todo alrededor, con mucho cuidadito lo van pegando, con cuidadito porque como esto es circular, y si no pues hacen simplemente un moño aquí, ustedes eligen cómo decorarlo, ok, este también les puede servir, si es mucho más grande el círculo, cuando es muy pequeño pues no, no les va a ayudar mucho al irse lo pegando en circular, bueno, ahí les dejo esa idea, voy a decorarle y les digo, les dejo las imágenes para que vean cómo luce, bueno, nos vemos en el próximo tutorial, gracias.